¿Qué tal? Buenas tardes, estamos el día de hoy con el candidato a la presidencia municipal por el partido de la retención democrática, Ariel Rodríguez, a quien agradecemos que haya tomado este espacio y la invitación para esta pequeña plática. Ariel, muchas gracias, bienvenido. Al contrario, señor Adel, muchísimas gracias. Ariel, vamos a platicar nada más un poquito acerca de tu experiencia que has tenido en estos días de campaña y las propuestas que tienes por delante y sobre todo, ¿cuál es tu perspectiva al cierre de la mañana? Ariel, en términos generales, tu diagnóstico, ¿cómo has encontrado la ciudad de León? Bueno, lo primero es que la ciudad de León está dejando de crecer y de ser una ciudad importante o vanguardia. Yo todavía recuerdo que hace algunos años se hablaba de que pronto era la cuarta, la quinta ciudad y nos vamos rezagando y no es un tema solo geográfico, sino creo que también se ha ido perdiendo cierto liderazgo en la administración pública, en el crecimiento de infraestructura. Vemos ciudades aledañas como Querétaro, como son los Potosí, como Aguascalientes, que han crecido más en infraestructura, en cultura, en dinámica social. A pesar de que el gobierno del Estado ha metido recursos a esta ciudad. Y por otro lado, algo muy evidente, el crecimiento caótico y la falta, o eso también se ve reflejado en la concentración del ingreso, en la pobreza, que no disminuye, por el contrario avanza, etc. Si nos enfocáramos directo en la administración municipal, ¿cuál sería tu diagnóstico únicamente en el ámbito público, la administración? Bueno, la administración pública en León creo que ha ido aumentando su costo y no necesariamente su eficiencia. Realmente eso, hay la percepción ciudadana de que cada vez tenemos una burocracia que cuesta más, que responde cada vez de manera más burocrática, menos eficiente. Los programas sociales incluso que en algún momento brillaban dentro de cierto espectro político, el tema del miércoles ciudadano, los ciudadanos lo han ido percibiendo como cada vez más burocrático, cada vez menos pronto y menos eficiente, cada vez más enmarañado. Incluso el intento de hacer un miércoles ciudadano en los barrios, en las colonias, creo que fue un intento más clientelar, que terminó siendo a veces regalar cosas, es decir, pierde su esencia, etc. Es decir, una administración cada vez con menos resultados a pesar de que es más costosa. Tenemos visto ya algunas visitas en algunas colonias, en algunos mercados, por ahí estuviste visitando el carro verde. ¿Cuál es el sentido de los ciudadanos en los lugares que han visitado? ¿Cómo perciben? ¿Cómo han percibido las colonias en la zona? Hay dos preocupaciones muy claras que saltan. Uno, la percepción de inseguridad que ha ido creciendo en la ciudad. Y por otro lado, el tema de la economía. Específicamente los mercados era como una pregunta casi de acercamiento. ¿Cómo van las ventas? ¿Prospera el negocio? ¿No prospera? Y la gente inevitablemente decía frases como, pues sí, le echamos ganas, vamos trabajando. Pero de una u otra manera mostraba que siempre había un tiempo como mejor antes. Y cuando yo preguntaba qué estaba pasando, pues simplemente eso, la percepción de que la economía, de que la gente traía menos dinero, de que los precios estaban encareciendo, el impacto del precio de la gasolina en ciertos productos básicos, etc. Si tuviéramos que enlistar cinco problemas urgentes de atender hoy en el municipio, ¿cuáles serían los que tú atenderías como presidente municipal? Bueno, evidentemente hay muchas cosas que hacer. Y cuando se habla de una lista hay que priorizar. Se me ocurre, si hubiera que nombrarlos como los cinco urgentes, es primero seguridad. El tema, a pesar de que se vendió mucho tiempo la idea de que no haya una ciudad más segura que otras, o que el Estado no es, la percepción de la inseguridad ha ido creciendo en la ciudad. Es algo que hay que atender. El tema del agua es un tema que preocupa cada vez más o que somos más conscientes. No es que el tema de la falta de líquido sea nuevo. Más bien creo que lo que empieza a ser muy urgente o apremiante es el responder a ello porque los ciudadanos además lo perciben y lo empiezan a percibir en el desabasto a veces de casa y todo el tema del campo también. Y el tema de las finanzas y los resultados municipales, es decir, un gobierno que no está pudiendo responder, que es cada vez más grande, más costoso, pero que el ciudadano lo percibe lejano o ineficiente. El tema de la la reactivación económica para facilitar los procesos de circulante, la pobreza sigue creciendo, la concentración del ingreso sigue creciendo y eso es percibido, entonces es otra cosa urgente. Y el tema del transporte. Es decir, los leoneses perciben que es caro ineficiente en términos proporcionales. Desde días pasados en los debates has indicado el cómo de tus propuestas, es una de las acciones que tú has venido promoviendo. ¿Cuáles serían las reacciones en estos cinco rubros que tú más mencionas? Bueno, a ver, por ejemplo, en el tema de seguridad hay dos o tres cosas fundamentales. Una es la auténtica profesionalización, pero que va más allá de la moda o de palabritas como aplicar controles de confianza, porque de pronto no respondemos quién aplica controles de confianza a los que aplican los controles de confianza. Es decir, en esta administración han pasado tres directores distintos, no podemos hablar de que se esté profesionalizando con claridad. Por otro lado, evidentemente atacar las causas sociales, es decir, el aplicar los programas sociales con un enfoque de derechos para que verdaderamente vayamos atendiendo a la gente más necesitada, pues también nos va a ir generando un escenario distinto. Y en la medida que reactivemos la economía también va a incidir en el tema de la seguridad. Es decir, la seguridad es un tema multifactorial. Con respecto al agua, es sentar las bases. Es un tema que hay que verlo a futuro. Evidentemente no se trata de cómo conseguimos agua para el próximo año, eso incluso aparentemente está resuelto. Pero el tema medioambiental es un tema a largo plazo y que lo que tenemos que hacer es en serio sentar las bases de una visión distinta de desarrollo. Pienso en que hay que hacer un cambio cultural con respecto al agua, pienso que hay que revisar la reglamentación urbana en términos de permisos de construcción para obligar a que todas las nuevas construcciones tengan captación de agua, el uso de drenajes de aguas grises, etc. Y evidentemente traemos un plan de reforestación de toda la zona norte del municipio, todo lo que es alrededor del Cerro El Gigante que nosotros le llamamos la zona montaña. Ahí estamos planteando que durante los próximos 15 años queremos, digo, nosotros nos tocará sentar las bases de ese proyecto, estar sembrando aproximadamente un millón de árboles por año. ¿Qué queremos hacer? Pues una zona, es decir, volver a tener eso como una zona boscosa que permita no solamente, digamos, sembrar árboles, significa sembrar agua, pero además significa una reconversión de la vida productiva de los habitantes de toda esa zona norte de la ciudad y permitiría tener para la ciudad, además de un pulmón y un espacio de captación de agua, permitiría también a los habitantes una relación distinta con la naturaleza, digamos, hacer un gran parque ecológico en toda esta zona. Y hay otras medidas pues como contingentes medioambientales, urbanas, que tendrían que sumarse para ese gran tema a la larga. El tema de las finanzas municipales lo resolveríamos, bueno, primera, son tres puntos fundamentales que los he dicho mucho, no voy a ahondar ahora en ellos, que es una auténtica profesionalización, es decir, meter a las personas más competentes en cada una de las áreas y no por favores políticos. La participación ciudadana en la planeación de las finanzas y de los proyectos que permita pues atinar en lo que hay que hacer y la transformación de los programas sociales con un enfoque de derechos para que realmente llegue a la gente más necesitada y no a la clientela. Eso con respecto a las finanzas y los resultados. En términos de la reactivación económica hemos estado hablando de que el dinero público tiene que servir para la economía, pero sin chanje, sin sesgo. Y para decirlo de manera muy sencilla, el gobierno municipal es el gran cliente en la ciudad, que construye puentes, que construye calles, que compra computadoras, que compra papel. Y cuando ese gran cliente hace sesgo en la economía comprando al más corrupto, porque ahí hay un acuerdo de por medio, pues no estamos reactivando la economía. Es decir, las licitaciones transparentes permitirán impulsar la competitividad de verdaderamente los más eficientes. Además hay todo un programa de proyectos comunitarios pensados por el ciudadano, diagnosticados por el ciudadano en algunas ocasiones para construir infraestructura y para generar desarrollo social, pero administrados directamente por los ciudadanos. Estamos pensando en incrementar esta proporción de trabajo municipal en manos del ciudadano. Eso permitirá reactivar la economía y empezar a ver circulante en todos los niveles económicos. Esto es algo probado en otros países y en otras ciudades del mundo y ha permitido hacer que el gobierno se concentre en lo que tiene que hacer y permitir que la economía empiece a reactivarse y los mercados locales. Y el último punto, el transporte. Digamos, como solo siguiendo esta lista de las prioridades mencionadas, el tema del transporte es que hay que hacer una revisión, vamos a decirlo de esta manera, racional del sistema de transporte. En efecto, tiene sus ventajas, es un sistema vanguardia a nivel nacional en algunos sentidos, pero como muy a la mexicana y con sus chanfles, es decir, sentarse a la mesa y no solo con el criterio de quedar bien con los transportistas, sino realmente costo-beneficio rediseñar las rutas y poner ciertas reglas para que costo-beneficio para el ciudadano sea eficiente. Dentro de estos mercados locales que comentabas, Ariel, ¿son esenciales para la reactivación de la economía de acuerdo a tu perspectiva? De hecho, la economía en general...